Sí, una ordenanza que fue presentada hoy en el cual pasó a comisión con el compromiso de analizarla fuertemente, discutirla, para tratar de sacar como norma. Creemos que en los tiempos que estamos viviendo tenemos que avanzar un poquito más en estos temas. Si bien uno siempre entiende que la seguridad hay que abordarla de distintas temáticas, de distintas aristas, bueno, esta es una que creo que la estaremos debatiendo, discutiendo en comisión y que estaremos sacando algún proyecto de ordenanza sin lugar a dudas. ¿Hay algún compromiso como para tratarla rápidamente en comisión y poder sacarla en los próximos meses? Compromiso sí, lo hemos puesto, ya también se ha hablado este tema en el Consejo de Seguridad, que hay que avanzar con alguna idea de trabajo, nosotros como bloques también hemos presentado otras ideas en su momento que no están plasmadas en ordenanza, pero bueno, el significado o la idea general es avanzar en esta temática fuertemente para tratar de brindar mayor seguridad o mayor tranquilidad a la ciudadanía, que eso es lo importante y que estamos viviendo en épocas complejas y que bueno, tenemos que aportar nuestro granito de arena. ¿La idea de la Guardia Urbana Municipal sería solamente con una central o también con gente patrullando en las calles? No, no, por eso, eso es para analizarlo, la idea sería empezar en un primer momento con algunos agentes donde en realidad, o sea, hay que interpretar bien esto, la Guardia Urbana lo único que hace es supervisar y controlar, no tiene poder de policía, el poder de policía lo tiene solamente la policía. Lo que haría esta Guardia Urbana es, bueno, una de las ideas nosotros que teníamos es que haya un número, que la gente que denuncia a la policía o hace una denuncia también pueda llamar a este número para que se acerque a alguien de la Guardia Urbana. Bueno, el tema es bastante amplio, es complejo, pero bueno, vamos a estar discutiéndolo para buscarle la forma adecuada para que después el Ejecutivo lo pueda implementar, que también, por lo que comenté antes, en el Consejo de Seguridad, también hay intenciones del Ejecutivo de tocar este tema y tratar de avanzar al mismo. Sí, este proyecto de ordenanza ya lo hemos presentado el año pasado, se vencía ahora, por eso lo volvimos a presentar. Tiene que ver con que desde el municipio se cree una Guardia Urbana, esa Guardia Urbana va a estar compuesta por personas, tiene que ver con mejorar la seguridad de nuestra ciudad, todas esas personas tienen que trabajar en pos de la vigilancia, o sea, Amtron tiene que ser una ciudad más vigilada para que no sigan sucediendo los acontecimientos y los delitos que tenemos a diario. Como en este tema, parece que si bien le corresponde a la provincia a través de la policía, pero la policía no llega, no puede o no quiere, no lo sé, pero la cuestión es que suceden muchos hechos delictuales y para eso es importante que haya una Guardia Urbana, como hay en muchas ciudades, y que colaboran con la vigilancia permanente y hacer que nuestra ciudad sea distinta, sea más segura cada día. ¿Sería una policía urbana? O mejor dicho, ¿policía municipal? Algo similar, algo parecido. Lo importante en el fondo es que haya mayor vigilancia, o sea, nos vamos a dormir todos a partir de las 10, 12 de la noche y bueno, nadie vigila nada. La idea es que sea una Guardia con un teléfono para recibir algún tipo de llamadas, de inquietudes, de denuncias, de urgencias, o que haya gente en la calle patrullando, digamos. No, no, que haya gente en la calle dando vueltas, vigilando, si usted se da una vuelta a la noche, los días de semana, va a ver que no encuentra a nadie en la calle. Y el que sí por ahí encuentra es la persona que va a cometer algún delito. Entonces, si nosotros tenemos una mayor vigilancia, evidentemente vamos a estar mucho mejor que ahora. Bien, ¿la idea cuál sería? ¿Gente que realiza algún tipo de curso, de capacitación para formar parte de esta Guardia Urbana? La idea es comenzar con esta Guardia, si no se puede en principio hacerlo completo con una cantidad importante de personas, que sea con algo mínimo, pero que haya vigilancia. A esto sumarle el monitoreo en tiempo real, con las cámaras, y bueno, entonces vamos a tener una sociedad mucho más protegida.